Arquitecturas en Android. En el vídeo de hoy te quiero hablar de cuáles son las diferentes posibilidades que tenemos en cuanto a realizar arquitecturas dentro del desarrollo Android y qué es realmente una arquitectura, qué no lo es, cuáles son las piezas que conforman el puzzle, para que tengas una idea muy amplia de todo lo que puedes realizar en cuanto a arquitecturas Android se refiere. Así que, si te parece, vamos a empezar un poco definiendo qué es una arquitectura Android y qué no lo es. Una arquitectura en una aplicación Android y en cualquier aplicación en general o en cualquier software, es la estructura que define cómo vamos a organizar cada uno de los elementos de nuestra aplicación. Es decir, si un componente va a ir en un sitio correspondiente, va a ir en otro, cómo van a interactuar todos esos componentes entre sí y es muy importante definirlo porque nos va a crear una serie de reglas que luego vamos a compartir entre todo el equipo. De tal forma que cada vez que necesitemos tomar una decisión no tengamos que hacerlo desde cero, sino que partamos ya de unas reglas definidas que todos vamos a poder utilizar. Entonces, en el mundo del desarrollo de Android se denomina arquitectura, seguramente habrás oído hablar muchas veces de patrones como MVP, MVVM, incluso MVC. Esto es lo que se denomina patrones de arquitectura, pero que para mí realmente no son arquitecturas. ¿Y por qué digo esto? La razón por la que no considero que tanto MVP como MVVM sean arquitecturas es porque son patrones que no nos definen cómo se va a estructurar toda la aplicación, sino una cierta parte. Y ahora entraremos más a fondo dentro de todo ello. Si no conoces lo que son los patrones de presentación o patrones de arquitectura, son unos patrones que nos definen cómo se va a organizar la capa de presentación de nuestra aplicación y ahí está la clave. Los patrones MVP o MVVM sólo definen cómo se organiza la capa de presentación. Del resto no nos indican nada. Por tanto, vamos a dejar el primer concepto claro aquí. Los patrones de arquitectura no son arquitecturas y es por eso que a mí me gusta más llamarlos patrones de presentación, como habrás visto ya. Dentro de esos patrones tenemos varios muy conocidos como son MVC o Model View Controller, MVP, Model View Presenter, MVVM y MVVM. Vamos a definir cuál es la estructura de estos patrones de presentación y luego vamos a ver cuáles son las pequeñas diferencias entregadas a uno de ellos. Para ello, en estos patrones de presentación vamos a tener siempre tres bloques. Vamos a tener aquí un primer bloque que será el que podemos denominar el mediador inicialmente y luego vamos a tener por aquí una vista que es con la que el usuario interactúa y vamos a tener un modelo. ¿Cuál es la idea? Que normalmente el modelo y la vista se van a comunicar a través de este mediador para recibir y enviar información. Es decir, que la información fluirá desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Y este componente intermedio va a ser el que va a gestionar esa comunicación de tal forma que podamos hacer que toda esta parte del modelo no esté relacionada con la vista y la podamos tratar de forma muy independiente. El problema con las vistas es que están tan acopladas al framework que luego es muy difícil desacoplarnos de ellas, testear, etcétera. Entonces la gran importancia de esto es que en vez de tener todo nuestro código en la vista, gracias a los patrones de presentación, podemos sacar toda esa lógica de aquí y hacer que luego el testing sea mucho más sencillo, hacer que el código esté mucho mejor estructurado y la parte de lógica mucho más separada de la parte de vista. Si no, lo que nos acaba ocurriendo es que en la vista metemos mucha lógica de negocio y empezamos a violar algunos principios como el principio de responsabilidad única, etcétera. Si no has visto antes los principios SOLID no te preocupes porque tampoco los vas a necesitar muy a fondo para entender esta parte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que para comunicarnos entre ellos necesitamos un mediador y ese mediador es la pequeña diferencia que nos vamos a encontrar entre ModelViewController, ModelViewViewModel y ModelViewPresente. Si empezamos por el ModelViewController, por ejemplo, vamos a decir que utilizamos el azul para el control, ModelViewController, la pieza que nos falta es esta, la C de Controller. ¿Cuál es la diferencia entre los distintos patrones de presentación? La diferencia principal es cómo se comunica, desde dónde recibimos la información del usuario. Es decir, cuando un usuario hace clic en un botón o hace, introduce un texto dentro de una caja de texto, o cualquier cosa de este estilo, ¿quién es el que recibe esa información? En el ModelViewController, si nosotros pulsamos un botón, vamos a poner el ejemplo más simple, lo que va a ocurrir es que esa información va a llegar a través de aquí, va a llegar directamente al controller, el controller va a ejecutar probablemente una función que represente esa pulsación de botón, y a partir de ahí el controller se comunicaría con el modelo para recuperar la información que necesite, el modelo le devoraría la información al controller y el controller actualizaría la lista. De esta forma, lo que nos tiene que dar muy claro es que mediante el controller lo que hacemos es recibir la información, la entrada, el input del usuario entra a través del controller. Esto es muy cómodo porque directamente recibimos la información en ese componente y no tenemos que hacer ningún tipo de anclaje extra hacia la vista, como veremos ahora con el presenter, por ejemplo. Normalmente, el controller se comunicará con la vista, seguramente a través de una interfaz, de forma muy simple, como ocurre en la mayoría de los patrones de presentación, como ocurre también con el model view presente. ¿Cuál es la diferencia entre el model view controller y el model view presente? Pues, si ahora queremos hacer lo mismo pero con el presente, la P estaría aquí, el presente, y la diferencia es que en vez de recibir la información directamente al controller, cuando nosotros pulsamos un botón, es la vista la que recibe esa información. Entonces, la vista se tiene que comunicar con el presente, el presente, y sería al modelo, al recibir la información que necesita para luego pintarla en la vista, el modelo nuevamente se comunica con el presente y el presente hacia la vista. Así que si os fijáis, aquí hay un paso extra más que tenemos que hacer, que es el binding, por decirlo de alguna manera, la asignación que se produce la vez que pulsamos en una vista, esa comunicación con el controller. Por tanto, se complica la cosa un poco más. Sin embargo, luego veremos que el MVP encaja muy bien en ciertos frameworks, en ciertas plataformas, por algunas de las funcionalidades que tiene. Entonces, una vez que tenemos el model view model, el model view presente y el model view controller, tendríamos que ver cuál es la diferencia entre el model view view model. En realidad, el model view view model es una variante muy parecida a model view presente, pero si recuerdas, hemos visto que el presente tiene un pequeño problema. Bueno, lo que no he dicho del presente es que se comunica también hacia la vista, el presente va hacia la vista mediante una interfaz. El presente tendrá una interfaz si nuestra vista implementa y de esa forma se comunican el uno con el otro. ¿Cuál es el problema aquí o la parte más compleja? Que cada vez que nosotros realizamos una acción sobre la vista, la vista tiene que informarse de alguna manera al presente. Y esta parte requiere cierto boilerplate que complica un poco las cosas. Entonces, ¿cuál es la tercera opción? La tercera opción es model view view model. Aquí el mediador se denomina view model. Y la única diferencia que hay entre un presente y un view model es que esta comunicación que habíamos visto antes aquí, esta parte de aquí, se va a realizar con data binding. ¿Y qué es el data binding? El data binding es una forma de asignar a nuestra vista una serie de elementos que podemos utilizar desde el view model para actualizarla sin necesidad de hacer este paso por aquí. Si lo pensamos, podrían ser como una serie de observers o de patrones observables en el que aquí nosotros podemos modificar, por ejemplo, el valor de un botón o el valor de una lista y automáticamente la vista se modifica sin necesidad de que nosotros cada vez tengamos que andar pasando información desde la vista hasta el view model. Se hace el binding o la asignación de vistas inicialmente y a partir de ese momento todo funciona automáticamente, sin necesidad de hacer ese paso intermedio. El concepto este de data binding viene de tecnologías.net, que fueron realmente los que lo inventaron y era la forma que ellos inventaron de enganchar la especie de XML que ellos tienen con el código que ejecuta de esas acciones, de tal forma que no necesitas ir enganchando cada uno de los componentes con acciones que luego van hacia el presente. Esa es la ventaja principal del model view model y el problema que soluciona. Visto esto, ahora vamos a ver cómo se aplica esto a Android en particular, porque vamos a ver que hay una serie de pequeñas diferencias. Lo primero que quería comentar es el model view controller en Android. La primera duda que nos puede surgir es cómo aplicar model view controller en Android. Y la verdad es que por tema de lógica y de cómo funciona el framework de Android, podríamos pensar que model view controller es la forma más natural de hacerlo. Si lo pensáis, voy a coger... Este si lo pensáis, el controller podríamos denominar que es la activity en Android. La vista, que podrían ser los XML, ¿no? Y el modelo, pues todo lo demás, cada uno de los elementos con los que nos comuniquemos. Puede ser la base de datos, puede ser un servidor, pues toda esta parte conforma el modelo. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Es que la activity, si la utilizamos como controller, va a estar muy ligada al framework de Android. Y eso nos va a dar muchísimos problemas en el día a día. Porque si lo piensas, una activity en Android hace muchísimas cosas. Infla las vistas, hace el binding, la asignación de esas vistas con componentes en Java o en Kotli. ¿Qué más hace? Se gestiona las animaciones, puede gestionar permisos. Es decir, una activity hace tantísimas cosas que es imposible que se dedique a una única cosa que es a la comunicación entre la vista y el modelo. Y además, al estar tan enganchada al framework de Android, eso va a hacer que luego sea súper difícil de testear y súper difícil de extraer muchísimas cosas. Así que, aunque de primeras pareja que el Model View Controller es lo que más encaja en Android, en realidad no deberíamos usar el Model View Controller nunca en Android. Y por eso es por lo que otros patrones de presentación encajan muchísimo mejor. Ese patrón de presentación que se ha venido utilizando tradicionalmente en Android es el Model View Presenter. Si llevas bastante tiempo en Android, sabrás que Model View Presenter, o lo habrás escuchado muchísimo, que Model View Presenter es lo que más se usaba en desarrollo Android. ¿Y por qué? Porque aquí transformamos esto, en vez de que el XML sea la Vista, la Vista realmente va a ser la Activity. 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 Y luego, el Presenter. Ya no sería la Activity, sino que sería una clase, una propia clase Presenter. De Colony, simple, que no necesita que extender de ninguna otra clase, así que es bastante ajustada lo que necesitamos en ese punto particular. Y luego se comunicaría con el modelo que serían pues el resto de clases. Esta parte de aquí no cambia. Pero la única diferencia es que ahora a la Activity la convertimos en una Vista y todo lo que no sea parte de Vista se lo vamos a delegar al Presente. De tal forma que toda la lógica de negocio la traemos a clases que no dependen del framework y van a ser mucho más fáciles de modificar, de extender, de testear. Así que es por eso que por lo que el Presenter funciona tan bien y por lo que se ha venido utilizando mucho tiempo. Pero si recuerdas, el Presenter, el problema que tenía era que la información entra a través de aquí. El input del usuario va primero a la Vista y luego pasa al Presenter. Es por eso que en Android se han intentado buscar alternativas. Y si llevas ya algún tiempo trabajando en Android, pues sabrás que dentro de las nuevas librerías que está creando el equipo de Android, tenemos los Architecture Components. Y los Architecture Components se basan mucho en la idea de Model View View Model. Lo que pasa es que aquí hay que matizar un poco, porque si recordamos, Model View View Model solo tiene sentido si utilizamos Data Binding. Recordad que la interacción aquí se realiza mediante Data Binding. Pero históricamente, en Android, el Data Binding ha sido como algo opcional. Existe una librería que se llama Data Binding y que podemos utilizar para implementar esta funcionalidad que hemos hablado. Lo que hace esa librería es engancharse con el XML de Android. Y podemos meter algo de código dentro del XML y, a su vez, todas las clases nos las engancha a una clase de Java o una clase de Coding con la que podemos trabajar directamente sin necesidad de pasar por la vista. El tema es que con el Model View View Model en Android tenemos que matizar un poco, porque no siempre estamos aplicando realmente Model View View Model solo por utilizar el View Model de los Architecture Components. Muchas veces, lo que hacemos es crear una especie de Presenter que se comunica mediante Observables. Dentro del Model View View Model, en la librería, hay otra que se llama Light Data, que lo que hace es como una funcionalidad del patrón Observable. Es decir, nosotros nos podemos suscribir a los cambios que se produzcan en ese elemento y, cada vez que se modifica algo, llama a un Callback que nos da esa información. Entonces, lo que hace mucha gente es utilizar el componente de View Model. El componente que hemos mencionado aquí antes, el mediador es un View Model y, mediante una serie de Observables, desde aquí, nos suscribimos a esos Observables y, cada vez que algo se modifica desde aquí, ese Observables se modifica desde aquí, la información llega a la vista y la vista se actualiza. Pero esto no es exactamente el patrón Model View View Model. Si os fijáis, la única diferencia entre este Model View View Model y el Model View Present del que hemos hablado antes, es que, en vez de comunicarnos a través de una interfaz, el presente se comunicaba mediante una interfaz que especificábamos aquí e implementábamos aquí, lo que hacemos con este Model View Model es que nos comunicamos mediante Observables. Es una forma un poco más desacoplada de comunicarnos con la vista porque el View Model no tiene que saber absolutamente nada de la vista y viceversa. Aquí, al final, la vista tiene que implementar una interfaz que especifica el presente, si lo hacemos mediante MVP y esa interfaz normalmente lo que hace es crecer muchísimo y es fácil que se nos vaya de las manos. Con el Model View View Model podemos tener tantos observables como queramos, tantos Live Data como queramos, e informarnos a partir de ellos y actualizar el modelo mediante esa comunicación. Pero si queremos, en Android también podemos implementar el Model View View Model real, el original, el que hemos hablado que se comunica mediante Data Binding. Para esto, en Android existe una librería que se llama exactamente igual, se llama Data Binding y que lo que nos permite es realizar esa comunicación de forma muy sencilla. Mediante esos Live Data que hemos comentado antes, que son los que implementan el patrón Observables y el código que podemos añadir dentro de nuestros XML, podemos comunicar directamente y asignar a cada una de las vistas de nuestro XML un Observables en el View Model. De tal forma que nosotros solo modificamos aquí el Live Data correspondiente y eso automáticamente actualiza la vista. Cada vez que se modifica el valor, la vista correspondiente a ese Observables se renderiza y modifica la información. Esta es una forma bastante cómoda de trabajar y la verdad es que cada vez vas cogiendo mayor fuerza porque nos ahorramos toda esa parte intermedia. Luego, dentro de esto hay distintas formas de utilizar Live Data. Hay otra que vuelve un poco más atrás y se parece más al Model View presente, pero tampoco me quiero meter aquí muy a fondo. Lo que quería era que entendierais bien, que entiendas bien cuál es la diferencia entre los tres patrones de presentación y cuáles merece la pena o no usar dentro de Android. Mi recomendación personal es que entendáis tanto MVP como MVP sin Data Binding y llegado el caso, si quieres hacer alguna prueba con Data Binding en particular, pues echarle un ojo para que llegues a entender y a poder aplicar el Model View y un Model Real. Pero inicialmente en la mayoría de los proyectos te vas a encontrar o MVP si es un proyecto más antiguo o si no ya estarán empezando a utilizar Model View y un Model probablemente. Así que mi recomendación como desarrollador Android es que aprendas ambos. Al final, si te das cuenta, la única diferencia, porque la mayoría de la gente lo usa sin Data Binding, es esta comunicación de Android. Que lo hacemos mediante una interfaz que define el presente e implementa la vista o lo hacemos mediante observables que implementamos aquí y con los que nos enganchamos desde la vista. Así que, como ves, la diferencia es muy sutil y es muy sencillo pasar de una a otra. Pero, ¿cuál es el problema que estamos teniendo aquí? Si te fijas, en todo momento no nos hemos referido a nada de esto, del modelo. Hemos definido cómo funciona la vista, la vista normalmente será una activity. Hemos definido cómo funciona el presenter o el ViewModel, que será una clase específica aquí, pero no hemos dicho nada sobre el modelo. Y es por eso por lo que no podemos considerar estos patrones como patrones de arquitectura, sino simplemente como patrones de presentación porque solo modelan la capa de presentación. Es cierto que para aplicaciones muy sencillas no puede ser suficiente, pero cuando la aplicación se convierte un poco más compleja, este modelo puede crecer mucho. Y si no damos información de cómo lo vamos a utilizar, el código se va a convertir en algo muy complicado de mantener y, sobre todo, que vamos a tener que tomar muchísimas decisiones cada vez que queramos hacer algo. Tenemos que hablar con el equipo, decidir, y si indicamos unas reglas comunes en esta parte, la fluidez de comunicación y la implementación de nuevas features va a ser mucho más sencilla. Y es por eso por lo que surgen las arquitecturas concretas dentro de Android. Por tanto, ¿qué es una arquitectura? La arquitectura, como comentamos al principio, es la forma de estructurar nuestro código. Y no se limita solo a esta parte, sino también a esta. Vamos a crear una serie de componentes en nuestra aplicación y vamos a definir cómo interactúan todos esos componentes. Así que vamos a ver algunas de las opciones que tenemos de arquitecturas. Dentro de las arquitecturas hay muchas opciones, pero sí que es verdad que hay algunas que son las que más se han venido utilizando dentro de Android. La primera y probablemente una de las más conocidas es la que se denomina ports and adapters o hexagonal. Esta arquitectura lo que nos define es que tenemos una lógica de negocio. Voy a cambiar de color. Tenemos una lógica de negocio, una lógica de aplicación en realidad, que es todo lo que va a definir qué es lo que hace nuestra aplicación. Pues toda la lógica tanto de negocio como cuáles son las reglas que existen en nuestro negocio, cómo procesar los datos, etc. Como lógica de aplicación, cómo se comunican cada una de nuestras capas, cuál es la información, cómo viaja la información, etc. Todo esto estaría aquí dentro, que lo vamos a llamar lógica de aplicación. Y luego tenemos una serie de puertos con los que nos conectamos. Por aquí, que irán siendo distintos componentes del exterior. Es decir, toda esta parte es la parte interior, todo nuestro código propio y esto es la forma de comunicarnos con el exterior. Pues esto puede ser para conectarnos con un servidor, esto con una base de datos. Aquí podemos tener, por ejemplo, las vistas para comunicarnos con el usuario mediante la interfaz de usuario. O User Interface, lo podemos llamar mejor User Interface. Y una serie de componentes extra que pueden tener distintas cosas. Información, comunicación con sensores dentro de la aplicación, etc. ¿Cuál es la regla básica de esta arquitectura? Es una arquitectura muy sencilla. Lo único que nos dice es que nosotros tenemos nuestra lógica de aplicación. Y luego cuando nos queremos comunicar con algo de exterior, nos creamos un puerto que se va a comunicar simplemente con nuestra lógica de negocio. Pero todos estos elementos son totalmente independientes entre sí. Es decir, las comunicaciones de esta forma no pueden existir nunca. Solo las comunicaciones en esta dirección. De tal forma que nos desacoplamos muy bien del mundo exterior. Y estos puertos son muy fáciles de testear y no nos generan luego colisiones con el resto de componentes de la aplicación. Pero si te fijas, volvemos a tener un pequeño problema. Aquí, por ejemplo, podríamos estar teniendo en esta parte del interfaz de usuario, es donde definiríamos nuestro MVP o MVVM. Esta parte ya la tendríamos solucionada. Pero, ¿qué pasa con toda la lógica que hay aquí dentro? No estamos definiendo nuevamente ninguna regla para ella. Por tanto, es una arquitectura que se nos queda un poco coja. Y que lo único que nos añade con respecto a MVP o MVVM es que los elementos que no pertenezcan a nuestro propio código se generan puertos externos que van a estar muy separados del resto. En el caso de que necesitemos modificarlo, va a ser muy sencillo quitar esta base de datos, por ejemplo, y poner otra. o desconectar este servidor y conectar otro. Esa parte va a ser muy sencilla. Pero toda la parte de aquí dentro, una vez más, no estamos definiendo cómo se organiza. Así que, por ello, surgen otro tipo de opciones, otro tipo de arquitecturas que nos solucionan esa parte. ¿Qué arquitecturas podemos tener aquí? Pues, hay otra que también es bastante conocida, que es la que se llama la Union Architecture o Arquitectura en Cebolla. Esto lo que quiere decir es que, en vez de tener aquí una única capa y todas estas de aquí fuera, pues, lo que tendríamos sería que la capa interior, la de lógica de aplicación, se divide en varias subcapas. Esto ya seguramente te empezará a sonar si has visto otro tipo de arquitecturas. Al final, en esta idea es en la que se basan otras muchas arquitecturas que existen y, en particular, la que más se suele utilizar en Android. Lo que nos definen estas capas es que las capas más internas nunca van a saber nada de las capas más externas, de tal forma que, si yo aquí tengo una lógica, que es el core de mi aplicación, lo vamos a llamar core de momento, que esta capa no colisione con esta capa de fuera de ninguna forma. Es decir, que si yo hago modificaciones en esta capa de fuera, mi capa interna no sufra ninguna modificación. Y esto se consigue haciendo que esta capa interna no tenga ninguna información sobre la otra capa externa. Para comunicarse, lo que hará esta capa interna es definir ciertas interfaces, que podríamos considerarlo como los adaptadores dentro del port anadaces, y esas interfaces lo que nos permitirán será comunicarnos hacia afuera y hacia adentro. Pero el core nunca conocerá las clases que hay hacia afuera. Esa es otra parte que se me ha olvidado comentar aquí. En esta comunicación, los adaptadores serían interfaces que estos puertos tienen que implementar para comunicarse hacia adentro. Esa idea es la misma que ocurre aquí, pero en vez de ocurrir solo con la capa de los puertos, ocurre con todas las capas. Aquí también y por aquí también. Es decir, para comunicarse de dentro hacia afuera necesitamos una interfaz y que la capa de fuera implemente la interfaz de la capa de dentro. De tal forma que nos dejamos más hacia afuera los componentes más externos de nuestra aplicación, los que queremos poder modificar con más facilidad, y dentro nos quedamos con la lógica de negocio, la lógica de aplicación, etc. Toda esa parte que es mucho más intrínseca en nuestro proyecto y que no depende de factores externos. Si lo piensas, esto es muy parecido a la arquitectura más conocida dentro de Android, que es la Clean Architecture. Clean Architecture. Esta arquitectura realmente bebe de las ideas del resto y al final es que el tema de las arquitecturas que son realmente todas iguales. Una vez que aprendes una, los conceptos de las demás son muy similares. Sobre todo de las arquitecturas basadas en capas, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene la Clean Architecture? Eso del otro color menos fuerte, este por ejemplo. La Clean Architecture lo que nos define es una serie de capas que tampoco son estrictamente definidas. Es decir, nosotros podemos crear las capas que necesitemos realmente siempre que mantengamos una serie de reglas que nos define. Entonces, la Clean Architecture es prácticamente lo mismo que hemos visto aquí. Tendríamos una capa interna que podríamos llamar la capa de dominio. Otra capa más externa que definiría los casos de uso o use cases que lo que hacen es identificar las acciones que el usuario puede hacer para comunicarse con nosotros. Y luego, más afuera, tendríamos ya la capa de presentes, de controles, de Gateways. En realidad, todo esto son abstracciones para comunicarnos con el mundo exterior. Pues para los presentes tendríamos por aquí ya luego otra capa más externa que sería, en nuestro caso, a lo mejor la Activity. Luego, dentro de los controles podría ser un controlador para comunicarse con el servidor, para comunicarse con la base de datos, etc. De esa forma, lo que hacemos es abstraernos de todos esos componentes exteriores y hacer nuestro código mucho más seguro frente a posibles cambios del exterior. Imaginaos que mañana tendremos que cambiar lo que hablábamos antes, o el servidor, o la base de datos. Ya lo tenemos muy sencillo porque solo tenemos que modificar esta parte de aquí. En cuanto a si estas capas se pueden comunicar o no, por ejemplo, que la Activity hable directamente con el servidor o con la base de datos. Esto ya depende un poco de cómo lo quieran organizar cada uno. Por supuesto, hay cosas que no deberían tocarse nunca, que es que la Activity no debería pasar directamente a estas partes porque son como diferentes componentes del modelo. Pero una Activity siempre tendría que comunicarse con el presente, que a su vez se comunique con el caso de uso, con el dominio y esto luego vuelve hacia afuera de esta forma, ¿no? Por tanto, hay cosas que están muy claras que no deberían comunicarse entre sí. En mi opinión, cuanto más separadas estén todas estas capas, muchísimo mejor. Por ejemplo, la comunicación entre el servidor y base de datos tampoco se debería hacer en esta capa externa, sino que luego dentro de estas capas de aquí ya se comuniquen mediante algún otro tipo de patrón. En particular, aunque no nos vamos a meter aquí, esto se suele hacer con, en este caso particular, con el patrón repositorio. Normalmente tiene distintas, es un repositorio aquí, que normalmente tiene distintas fuentes, distintos orígenes con los que puede comunicarse para recibir información. Y normalmente tendremos un origen externo, un origen remoto y un origen local. Podemos tener varios, por supuesto. Pero esto por simplificar. Un origen remoto sería un servidor y un origen local una base de datos. De tal forma que el repositorio puede decidir si tira de base de datos para recuperar una información, de servidor, cuánto tiempo cachea la información del servidor antes de volver a hacer otra llamada. También poseer distintas fuentes de servidores, cómo se comunican entre ellos, todo eso. Sería ya más lógica la aplicación que podemos gestionar dentro de una capa más interna. Y como esto, pues va ocurriendo con cada uno de los componentes. Aquí sólo hablado de servidores y de base de datos, pero por aquí podemos tener también comunicación con el propio dispositivo. Por ejemplo, del servicio de localización o algún otro sensor de movimiento, por ejemplo. Pues todos estos, la implementación específica que se comunica con el framework va a estar aquí. Va a estar en este punto. Pero luego vamos a tener una interfaz para comunicarnos y de esa forma este componente implementa la interfaz que necesita la capa de dentro. Y si algún día este sensor lo tenemos que cambiar por otro o cambia el API de Android o cualquier cosa de estas, lo único que tenemos que modificar es ese punto. Además, con la ventaja de que esta parte siempre va a ser más difícil de testear porque forma parte del framework de Android y siempre nos complica un poco más la tarea. Pero todas estas capas de aquí dentro, si lo hacemos bien, no tendrán ninguna información del framework de Android. Y podemos testearla sin ningún problema, modificarlas y tratarlas como queramos, ya que es código propio y no código al que estemos sujetos en función de la implementación del que la haya creado. Un último punto que no sé si te has dado cuenta, que es un poco difícil de comprender, que es cómo nos comunicamos desde dentro hacia afuera. Porque, por ejemplo, nuestro repositorio se tiene que comunicar con un servidor y con una base de datos, pero no puede conocerlos de ninguna forma. Entonces, ¿cómo conseguimos tener una instancia de nuestro servidor o de nuestra base de datos dentro del repositorio si el repositorio no puede conocerlos? Hemos hablado de que el repositorio generará una interfaz que luego el servidor y la base de datos tendrán que implementar. Pero, ¿cómo le pasamos luego la instancia correspondiente a ese repositorio? Para ello, imaginemos que tenemos aquí un repositorio y que necesita, por simplificarlo, una fuente de datos. Vamos a suponer que solo tira de un servidor una fuente de datos. Yo tengo dos opciones, o me creo la instancia de la fuente de datos dentro del repositorio, lo cual no es posible porque nosotros no conocemos esta clase, no sabemos cómo implementarla porque no está dentro de nuestra capa. Nuestra capa no conoce esta clase, no la puede implementar, o tenemos otra opción. Podemos crear la fuente de datos fuera. Ya hemos dicho que no se puede hacer. El repositorio nos daría una interfaz. La voy a llamar interfaz fuente de datos. Esta, bueno, estaría implementada aquí dentro, dentro del repositorio, y esta fuente de datos lo que va a hacer es implementar interfaz fuente de datos. Entonces, nosotros aquí tendremos una variable que sea de tipo interfaz fuente de datos y que, a través del constructor, le asignaremos este valor aquí. De tal forma que, sin necesidad de conocerla, simplemente haciendo que el objeto implemente esa interfaz, luego ya podemos utilizarla desde dentro. Esto es lo que se conoce como inversión de dependencia. En vez de tener nosotros la dependencia, crearla nosotros dentro, nos la proveen desde fuera. Esto es un concepto muy sencillo, pero que a la larga nos puede traer problemas, porque toda esa provisión de dependencias que vamos a tener que hacer al extraer esos componentes fuera y luego tener que proveérselos, va a complicar mucho el código. Es por ello por lo que surge el concepto de inyección de dependencias. En vez de tener que ir a nosotros a mano, crear todos estos objetos y proveérselos, va a haber un componente de nuestra aplicación que se encargue de ellos. En este vídeo no vamos a hablar de eso, porque quiero dedicar un vídeo expresamente para hablar de todo esto, que ya publicaré más adelante, así que de momento lo vamos a dejar aquí. Y nos vamos a quedar, por repasar un poco, con que tenemos tres tipos de patrones de presentación. Los patrones de presentación lo único que nos modelan es cómo funciona la capa de presentación de nuestro proyecto, es decir, cómo la vista se comunica con el resto del código. Y podemos tener tres tipos de patrones. Es el Model View Controller, que ya hemos hablado que en Android no lo vamos a utilizar porque no nos encaja muy bien con el framework. El Model View presente, en el que nos comunicamos con la vista a través de una interfaz que implementa el presente, que es la solución que se ha venido utilizando hasta hace bien poco, la más extendida. Y luego tenemos la opción de Model View View Model, que implementado como se suele implementar en Android, no es exactamente Model View View Model, sino que esta interfaz que teníamos aquí del presente la sustituimos por observable para comunicarnos con la vista. Pero también podemos dar el paso más allá e implementar el Model View View Model Real con la librería de Data Binding. Una vez que hemos definido cómo funciona nuestra capa de presentación, nos iríamos a definir cómo organizar este modelo. Y para ello tenemos distintos tipos de arquitecturas. La más conocida en Android es la de Clean Architecture. Con Clean Architecture lo que hacemos es crearnos una serie de capas. Aquí no me he metido exactamente en qué capas creamos porque depende mucho de cuánto nos queramos complicar la vida o cuánto queramos simplificarlo. Tengo en la descripción un enlace a un artículo que tengo donde sí que explico más a fondo el tema de las capas por si lo quieres ver. Pero el caso es que definimos en cada capa qué es lo que queremos hacer, cuál es la responsabilidad que va a tener y las capas externas sí que se van a poder comunicar con las internas, pero las internas no van a conocer nada de las externas. Se van a poder comunicar mediante esas interfaces que hablábamos que están en los límites, pero no necesitan conocer las capas externas para realizar esas funciones. De esa forma, desacoplamos cada una de las capas y es mucho más fácil realizar el testeo, también que se modifica afuera no afecta a lo de dentro. Por tanto, nuestro código se vuelve mucho más escalable, mucho más fácil de modificar y sobrevivirá mucho mejor al paso del tiempo que si no organizamos nuestro código adecuadamente. Además de que todo esto genera un lenguaje común dentro del equipo que va a ayudar a que todos estos problemas se solventen de forma mucho más sencilla. A no tener que decidir cada vez que se crea algo nuevo cómo se va a crear, sino que con esta serie de reglas ya sabemos dónde van los componentes, cómo se van a llamar, cómo van a interactuar con el resto de capas, etc. Y todo se vuelve mucho más fácil de mantener y de manejar. También hablando del testing, no me voy a meter ahora porque quiero crear otro vídeo más adelante hablando del testing, pero necesito que hayas entendido todo esto antes para luego poder explicarte ese capítulo. Así que sin más, muchísimas gracias por estar por aquí. Si te gusta, suscríbete aquí abajo y dale a la campana para que te lleguen las notificaciones cuando creen nuevos vídeos y voy a estar creando nuevo contenido bastante frecuentemente relacionado con todo esto y con calidad de código en el mundo del desarrollo Android. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Un abrazo.